Hola, estoy aquí con mi hijo Pedro para hablar de algunos temas que para esta semana yo creo que van a ser como que muy vigentes. Pues Cuba es el tema del día sin lugar a dudas. Me llama mucho la atención la forma en la que el gobierno mexicano y pues muchos miembros de Morena, principalmente entre ellos, pues ya sabes, ¿no? Jacob Polensky, Citlaly, Mario Delgado, etcétera, etcétera. Primero salieron a decir que lo que estaba sucediendo en Cuba no estaba sucediendo. Sí hubo muchos errores en las fotografías. Hay que decirlo, artículo 19, que es una organización importante, vamos, esta que defende la libertad de expresión y a la prensa, publica una foto en donde se ve una enorme cantidad de gente que resulta ser que no era Cuba. Entonces esto ya fue utilizado, por supuesto, por la conferencia mañanera, por el presidente diciendo que artículo 19, acuérdate que es la organización que es financiada por los Estados Unidos para golpear a su gobierno, ahora está golpeando al gobierno de Cuba. El presidente así se expresaba hoy de esta pregunta explícita que le hacían sobre lo que sucedió en Cuba. La falta de alimentos y de atención médica y de vacunas, hay dos maneras de resolverlo. Una, cancelando el bloqueo, que es injusto e inhumanitario, primero. Y segundo, que los países del mundo ayuden a Cuba de manera humanitaria, sin fines políticos, como estaríamos dispuestos a hacerlo nosotros. Ahí dice, estaría dispuesto a hacerlo, ¿no? Vamos, vamos. El presidente López Obrador tiene un gran cariño por Cuba. De entrada, cuando inició la pandemia, acuérdate que los cubanos mandaron una enorme cantidad de doctores y enfermeras que acabaron para no servir para nada, siendo sinceros, pero bueno, ha habido una estrecha colaboración entre el presidente López Obrador y el gobierno cubano. Los tienen en su corazón y literal en su corazón, porque también sabemos que el presidente que sufre de una afectación cardíaca también es ayudado y apoyado por médicos cubanos. Entonces, hay una estrecha relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador a Cuba. Ahora, habla del embargo, de este embargo que se da a Cuba por parte de los Estados Unidos. Un embargo viejo, que si mal no recuerdo los primeros indicios de este embargo, fue un embargo en la compra de armas que se da con el presidente Fulgencio Batista. Después se reafirma el embargo cuando Fidel Castro subió al poder y Estados Unidos, bueno, sanciona a las empresas que comercian con los Estados Unidos, con Cuba, principalmente expresas estadounidenses que tienen virtualmente prohibido hacer ningún tipo de comercio con Cuba, más si excede los 700 millones de dólares anuales. Ahora, hubo un presidente en los Estados Unidos que relaja el embargo cubano. Y fue Barack Obama. Barack Obama lo relaja. Inclusive, recuerdo que se reanudan algunos vuelos saliendo desde Miami, desde Orlando hacia la isla. Y el que vuelve a fortalecer el embargo de forma importante fue su amigo, Donald Trump. Fue Donald Trump justamente el que vuelve a poner a Cuba sobre las donas. Ahora, hablar sobre el embargo cubano, pues asiste mucho a la dictadura cubana. Ahora, Cuba es una dictadura y eso que el presidente lo escriba 100 veces y haga planas y que Cuba es una dictadura. Y el embargo cubano asiste principalmente al hecho de que es una dictadura. Ahora, podemos alegar que esto efectivamente, como lo platicábamos antes de entrar al aire, pues le pega duro a la población. En Cuba vemos una cantidad de restricciones. Ir a Cuba es, a veces hay pollo, a veces hay cerdo, a veces no hay ninguno de los dos. Tenemos un país que da sus apoyitos, así como también el presidente lo hace a la población más necesitada, pero pues te dan un cartoncito de huevos para una familia de 12. Entonces, hay una enorme pobreza. La situación cada vez es más precaria. Cada vez es más que precaria. Y ahora con el COVID todavía más, aunque acaban de autorizar una vacuna realizada por los cubanos, que ahora el presidente está ofreciendo la ayuda para mandar más vacunas, cuando los cubanos pues tienen ya vacuna. Nosotros no tenemos esta vacuna patria, que ellos ya tienen una vacuna cubana. Entonces, el problema de Cuba seguramente estará en la palestra internacional. Se hablará mucho. Hay una gran resistencia que sabemos que sale desde la Florida por parte de los Estados Unidos para acabar con la dictadura cubana y ahora México ofrece su apoyo incondicional a los cubanos. La pregunta es si el apoyo es para los cubanos o para el gobierno de Cuba, porque también se siente que el presidente, de cierto modo, se está vacunando en salud, por decirlo así. No se mete en política exterior, pero entonces aquí viene la opinión del presidente sobre lo que está sucediendo en Cuba. Y el sentir de que se está vacunando en salud porque estamos siguiendo muchos de los pasos que han seguido países que tienen bloqueos internacionales, principalmente por parte de los Estados Unidos. Hablando de Cuba, hablando de Venezuela, hablando de Bolivia, de estos países que han demostrado ser grandes aliados del presidente Andrés Manuel López. Ahora, fíjate, si en el fidelismo en el 94 hubo una primera, digamos, manifestación de rechazo al régimen de Fidel Castro, este lo pudo acallar porque era Fidel Castro y estaba en pleno en el poder. Pero hoy, esto que se vivió este pasado domingo, lo puedo entender, las condiciones extremas de cómo vive la gente en diferentes ciudades en Cuba es casi, casi canibalismo. Sí, sí, los que hemos tenido el gusto de ir a Cuba nos hemos dado cuenta de cómo se vive en la isla. Es tremendo. Y es tremendo. Y también hay que decirle una cosa al auditorio. México ha hecho mucho por Cuba. No podemos decir que los presidentes anteriores no le han dado la mano a Cuba cuando el apoyo en petróleo, el apoyo en comercio, el apoyo en muchas otras cosas se ha dado por parte del gobierno mexicano al gobierno cubano en distintas ocasiones.